Amigos, ¿cómo están? Les saluda Karen Vargas. Hoy estaremos hablando acerca del dolor de cabeza. El dolor de cabeza o cefalia representa una de las formas más comunes de dolor en la raza humana. Generalmente, el dolor de cabeza se presenta de forma intermitente. Las formas más frecuentes corresponden a la migraña o jaqueca y la cefalia de tensión. Las causas más comunes son las siguientes. La herencia, edad, estrés, ciertos alimentos que consumimos, el alcohol, los cambios hormonales, los cambios climáticos, la falta o exceso de sueño y también algunos fármacos generan el dolor de cabeza. Por supuesto que también hay otra forma más fácil para poder aliviar el dolor de cabeza y se trata de los productos de flanas. Pueden adquirir este analgésico Flanax en cualquier supermercado o cerca de su domicilio.